¡Hey, pequeña! ¡Hola, Dultura! ¡Hola, Valky! ¡Hola, Carl! Valky, te he traído algunos postes para tu colección. ¡Oh, gracias, Carl! Estoy contento de que estés casada con un policía. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¡Oh, Carl! Uno del novato Joe y el Sardina. ¡Primer delito! ¡Oh, gracias, Carl! De nada. Ven aquí. Tú no, pequeño. ¿Cómo saben tan dulces tus labios? ¿Es azúcar lo que tienes en la boca? No, 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 no es azúcar. Es... ¡Cocaína! Sí, hicimos una redada y tuve que probarla para ver si era auténtica. Los locos usan esa porquería. No mientas, has estado comiendo donuts. ¡Oh, Carl! ¿Te has comido uno de esos que nos tomamos siempre? ¡Oh, sí! Tienes un poco de confidur en el cuello y tienes un trocito entre los llenos. Oye, disculpa, pequeño. Esto es un asunto familiar y estás en la línea de fuego. Te pido disculpas. Disculpa. Si alguien me necesita, estaré allí, contando los asaltos desde la barrera. ¿Tienes confidur en ti? ¿Cuántos te has comido? Ninguno. ¿Cuántos? Solo uno. ¿Cuántos? Está bien, dos. Sí, dos. ¿Cuántos? De acuerdo, nueve. Y lo estoy pagando. Pero, oye, yo no he venido aquí a discutir. Solo he venido a decirte que no iré a cenar a casa. Voy a trabajar de secreta. Oh, me preocupa cuando trabajas de secreta. No te preocupes, no te preocupes. Estaré bien. Llegaré a casa antes de que te des cuenta. Hasta luego. Adiós, Valky. Adiós, Carl. Y gracias por mi yo y el Sardina. Me alegro de haber podido conseguírtelo. Ese chico llegará lejos. ¿Te acompaño al coche? No, 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 no. No hace falta. Conozco el camino. Carl, tienes comida en el coche, ¿no? No. Es solo una cosilla para los chicos del servicio. Una caja pequeña de bombones.